Se han visto 84 vídeos y habrá jugado 300 horas de juego Así que ya lo explicará Porque decimos que nadie sepa nada Pero ya se ha visto todo seguramente A ver si están ¡Ahhh! ¡A cuánto! ¡Ostras! ¡Qué guapo! A ver yo ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Hay escorpiones aquí? Creo que aquí quedan los valientes Los héroes Venga, vamos, Vegetta Con dos huevos ¡Ahhh! Es verdad, menos mal que tengamos el A lo que hicieron A lo que hicieron ¡Ahhh! ¿Qué se me da? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Escucha a mí? Escuchamos todos, Vargas, los muertos ¡Ahhh! ¡Golito! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué ha pasado eso? ¡Se lo han comido un bicho! ¡Se lo han comido un bicho! ¡Ahhh! ¡Acabo de dar! ¡Súper de nervias! ¡Las que tanto quería! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ahhh! ¡Que viene la música! ¡Digo por aquí! ¡Que viene la música! ¡Pues ves a dar! ¡Es tonto! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tengo que la turen data pen, tú terminas! ¡Ahhh! ¡Lolito! ¡No! ¡Yo creo que deberíamos ir... ¡Yo sé volver! ¡Tú sé! ¡Willi sé volver! ¡Willi se orienta bien! ¡Venga! 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 ¡Willi ha muerto, chicos! ¡Se ha caído el vacío, creo! ¿No? ¡No! ¡Venga! ¡Willi ha muerto, chicos! ¡Se ha caído el vacío, creo! Jajajaja Maarja Me si que se orienta bien Jajaja Willy se orienta bien Jajaja Quitad remencho No, pero sabes, tú sabes una cosa que yo me acabo de ¿El qué? ¿Sabes que se corre lo mismo, hacia delante que hacia los lados? Yo cuando me corro va para un lado, para otro walante, para todos lados Eso se que lo sabia, la verdad ¿Cómo es que no? Una palmera, eh, Fargan Sí lo sabía, Willy Gracias Gracias por el dato Tú eres una preciosura, Willy Pero por si no sabías tú lo de Fargan Ya lo sabes No tienes un pixel donde esconderte, Willy No hay un pixel donde no llegue